9 horas duró el cierre por parte de padres de familia y docentes de varias comunidades de la comarca Nave Buglé la cual decidió cerrar la vía interamericana la mañana de este miércoles, o sea hoy miércoles, exigiendo mejores condiciones de vías principalmente el lugar donde perdieron la vida dos educadores la semana pasada en el sector de Ratón el grupo de manifestantes decidió cerrar la vía desde las 6 de la mañana exigiendo la presencia de una autoridad de alto mando nosotros como docentes conjuntamente con los padres de familia hemos tomado esta medida de presión ya que nuestra vía de acceso es desprolable y como ya ustedes pudieron escuchar o ver en las semanas anterior el trágico accidente que ocurrió donde dos compañeros perdieron la vida y estamos aquí en donde solicitamos la presencia de nuestro presidente Juan Carlos Varela ya que así como mi escuela tiene necesidad, hay muchas otras escuelas de difícil acceso tienen necesidad así como reparación de carreteras, puentes el secretario de metas va a estar el próximo miércoles visitando el área cerca donde fue el accidente las comunidades aledañas para verificar unos sartos que ellos quieren que se construyan también queremos aclarar que en la comarca se ha construido un sinnúmero de inversión pública de carreteras, de sartos pero sin embargo vamos a verificar a través de la visita que va a hacer el secretario de metas el próximo miércoles 5 de julio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!